Bienvenidos una vez más al Partenón Ilustrado. En esta oportunidad quisiera hacer un resumen sobre algunas ideas de Hans Hermann Hoppe. Para los que no conozcan a este autor, bueno, es un intelectual, economista, sociólogo, historiador, con doctorado en filosofía, nacido en 1949 en Pein, Alemania Occidental. Fue discípulo y estrecho colaborador de Murray Rothbard. En líneas generales es un perpicaz académico muy afín, muy en tono con lo que es el libertarianismo, la escuela austriaca y el anarcocapitalismo. El profesor Hoppe ha escrito mucho. Algunas de sus publicaciones emblemáticas son Economía y Ética de la Propiedad Privada, Teoría del Socialismo y el Capitalismo, Democracia, Monarquía y Orden Natural. Y es precisamente en esta última obra en la cual me voy a concentrar, ya que tiene un planteamiento, una propuesta en particular bastante disruptiva, diría yo, con respecto a otros intelectuales libertarios, que es sobre esta opinión que sostiene Hoppe, ¿no es cierto?, acerca de la monarquía y la democracia y la distinción, la separación que les grime entre estos dos sistemas de gobierno. En este sentido, este autor no hace una historia a estándar, es decir, no cuenta la historia tal y como la escriben los historiadores, sino que ofrece una reconstrucción sociológica, más bien, de la historia, en la que conecta los acontecimientos históricos reales con aspectos teóricos, filosóficos y económicos. Y al llevar a cabo su esclarecedor proyecto, Hoppe se encuentra en oposición a la forma dominante de ver la evolución del gobierno. Y según esta perspectiva mayoritaria, hoy por hoy, el gobierno se ha vuelto cada vez más democrático a lo largo de los siglos. De esta manera, la historia, al menos en lo que respecta al gobierno, ha terminado. Ya no se plantean otras alternativas más que la nación republicana democrática. Se nos dice en la escuela que este movimiento histórico hacia la democratización absoluta es algo bueno per se, ¿no es cierto? Según la élite, es el triunfo de la libertad, una historia hacia el progreso. Y no es de extrañar, porque la historia siempre la escriben los deseores. Este sistema es un triunfo de los republicanos después de la Primera Guerra Mundial, en donde erradicaron las monarquías. Y que Hoppe plantee que la democracia no es algo positivo, y que es más bien incluso una forma de decadencia, no quiere decir que él sea un pesimista del progreso, todo lo contrario. Hoppe piensa que en la vida económica la revolución industrial permitió a la humanidad alcanzar un nivel de prosperidad sin precedentes. Sin embargo, en materia de gobierno, las cosas son totalmente diferentes. Y aquí Hoppe es un firme opositor a la ortodoxia progresista, si lo podemos llamar así. Para él, la historia del Estado es el relato de una caída hacia algo cada vez más corrupto, ineficiente e insostenible. Y el avance tecnológico que ha visto la humanidad hasta ahora ha sido a pesar del Estado democrático. Entonces, él lo que hace es contrastar el gobierno premoderno con la democracia, y se remonta a la Primera Edad Media para confirmar su línea de pensamiento. Por ejemplo, él señala que en aquel entonces los reyes solo podían tributar con el consentimiento de los tributados, si no, habían rebeliones y amotinamientos, porque sin el consentimiento la tributación se considera un chantaje, es decir, una expropiación ilegal. En aquel entonces, el rey estaba por debajo y subordinado a la ley, y estaba sometido y obligado a la misma que todos los demás. Su trabajo era aplicar la ley, no hacerla. Esta ley se consideraba antigua y eterna, inmutable. Las nuevas leyes eran rechazadas habitualmente como si no fueran leyes. La única función del rey medieval era la de aplicar y proteger la buena ley antigua. Hoppe afirma que el sistema monárquico de la Primera Edad Media se acerca a un orden natural por la supremacía de la subordinación de todos bajo una sola ley, la ausencia de cualquier poder de creación de leyes, y la falta de cualquier monopolio judicial y del arbitraje. Entonces, había una ausencia de regulaciones, las leyes dictaban lo estrictamente necesario para la convivencia social, y nada más. El gravamen, los impuestos, no era algo definido estipuladamente como lo es hoy en día, y la resolución de conflictos no estaba monopolizada por una sola entidad en la figura del rey, sino que la aristocracia de vez en cuando también era una institución válida para resolver estos tipos de problemas. Además, este servicio de impugnar justicia era a menudo de forma gratuita por un sentido del deber cívico. Es decir, el rey no tiene el monopolio legal como juez. Si se descubre que hace la ley en lugar de aplicarla, o si se descubre que comete errores en la aplicación de esa ley, es decir, si interpreta mal, tergiverso, falsifica los hechos de un caso determinado, su sentencia puede ser impugnada en otro tribunal de justicia noble, y el mismo puede ser considerado responsable de su juicio erróneo. En resumen, el rey puede parecer el jefe de un estado, pero definitivamente no es un estado en sí mismo, sino parte de un orden social natural, estructurado, estratificado de forma vertical y jerarquizado. En definitiva, una aristocracia. Además, esta idea de la realeza por derecho de nacimiento estaba ausente todavía durante los primeros tiempos medievales. Para llegar a ser rey se requería el consentimiento de quienes hacían la elección, y cada miembro y cada sector de la comunidad de electores era libre de resistirse al rey, si consideraban que sus acciones eran ilegales. En ese caso, el pueblo era libre de abandonar al rey y buscar uno nuevo simplemente. Ahora, hay que remarcar que Jope no infiere que este orden fuera perfecto, ni mucho menos. De hecho, tenía muchas imperfecciones, sobre todo en cuanto a la existencia en muchos lugares de la institución de la servidumbre. Lo que él está planteando es que la historia de gobierno, en cuanto al orden natural se refiere, ha ido hacia un precipitoso declive. A esta altura surge una pregunta. ¿Cómo se dio lugar de una monarquía feudal a una monarquía absoluta? Vale. Primero se suprimió a la aristocracia de la vía pública. En cambio, se impuso la idea de que todos los conflictos están sujetos a la revisión real. Esto no es nada más ni nada menos que un golpe de Estado, con consecuencias trascendentales. Con la monopolización de la función de juez último, el rey se había convertido en Estado, y la propiedad privada había sido esencialmente abolida y sustituida por la propiedad fiduciaria. Es decir, por la propiedad concedida por el rey a sus súbditos. El rey podía ahora agravar la propiedad privada en lugar de tener que pedir subsidios a los propietarios privados, y podía hacer leyes en lugar de estar obligado por leyes preexistentes e inmutables. En consecuencia, poco a poco, la ley y su aplicación se fueron encareciendo. En lugar de ofrecerse gratuitamente o mediante un pago voluntario, se financiaron con la ayuda de un impuesto obligatorio. Al mismo tiempo, la calidad de la ley se deterioró. En lugar de defender el derecho preexistente y aplicar principios de justicia universales, el rey como juez monopolista, que no tenía que temer perder clientes por no ser imparcial en sus juicios, alteró sucesivamente el derecho existente en su propio beneficio. Además, comenzó a producirse otro fenómeno. El rey se alineó con el pueblo o el hombre común en contra de la aristocracia. Apeló al sentimiento popular siempre y en todas partes de envidia entre los desfavorecidos con sus propios superiores. Se ofreció a liberarlos de sus obligaciones contractuales o a perdonar sus deudas con sus acreedores. Y pudo, de esta manera, corromper el sentido público de la justicia lo suficiente como para hacer inútil la resistencia aristocrática contra su golpe. Y aquí viene la otra estrategia absolutista. En este afán de poder, el rey les ofreció una posición segura a los intelectuales de la corte y ellos le devolvieron el favor y produjeron el apoyo ideológico necesario para la posición del rey como gobernante absoluto. Lo hicieron mediante la creación de un doble mito. Por un lado, retrataron la historia anterior a la llegada del rey absoluto de la peor manera posible, como una lucha incesante de todos contra todos, en las que un hombre era el lobo de otro, lo cual era contrario a la historia real de un orden aristocrático natural anterior. Y por otro lado, retrataron la asunción del poder absoluto por parte del rey como el resultado de una especie de acuerdo contractual por parte de sus súbditos, presumiblemente alcanzado de forma racional. Con la ayuda de los intelectuales de la corte, los monarcas de Europa consiguieron el poder absoluto que buscaban. Pero esta apelación al pueblo acabó siguiendo su propia perdición. El mito del contrato contribuyó a transformar la monarquía absoluta en una constitucional y esta transición, Jope, no la considera en absoluto un progreso. Las constituciones formalizan y codificaron el derecho del rey a legislar y grabar. Por lo cual, la constitución no era algo que protegiera al pueblo del rey, dice Jope, sino que protegía al rey del pueblo. Era una constitución de estado que presuponía lo que antes se consideraba todavía con mayor recelo. Es decir, el derecho a grabar sin consentimiento y hacer leyes. El rey constitucional, al someterse a unas pocas formalidades y rutinas de procedimiento, pudo así ampliar sus poderes y enriquecerse mucho más de lo que le era posible como monarca absoluto. Irónicamente, las mismas fuerzas que elevaron al rey feudal primero a la posición de rey absoluto y luego a la de rey constitucional, la apelación a los sentimientos igualitarios y a la envidia del hombre común contra sus superiores también ayudaron a provocar la propia caída del rey, allanando el camino a otra locura aún mayor, la transición de la monarquía a la democracia. Cuando las promesas del rey de una justicia mejor y más barata resultaron vacías y los intelectuales seguían insatisfechos con su rango y posición social, como era de prever, los intelectuales volvieron los mismos sentimientos igualitarios que el rey había cortejado anteriormente en su batalla contra sus competidores aristocráticos, contra el propio gobernante monárquico. Con la ayuda de los intelectuales, el gobierno del pueblo vino a sustituir a la monarquía. Y como sostiene Jope, esta transición no debe celebrarse en absoluto. Así argumentaron que la monarquía se basaba en el privilegio personal y que tal privilegio era incompatible con la igualdad ante la ley. Y sugerían que abriendo la participación y la entrada en el gobierno del Estado a todos en igualdad de condiciones, es decir, sustituyendo una monarquía por una democracia, se satisfacía el principio de la igualdad de todos ante la ley. Por muy atractivo que pueda parecer este argumento a primera vista, es fundamentalmente erróneo. Porque la igualdad democrática ante la ley es algo totalmente diferente e incompatible con la vieja idea de una ley universal aplicable por igual a todos en todas partes y en todo momento. En la democracia todos son iguales en la medida en que el acceso al gobierno del Estado está abierto a todos en igualdad de condiciones. Todo el mundo puede llegar a ser rey, por así decirlo. No solo el círculo privilegiado de personas, es decir, el rey y quien él, en sus poderes absolutos o constitucionales, designe como su sucesor. Así pues, en una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo, existen privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los agentes del Estado, es decir, los llamados funcionarios públicos, mientras actúen con carácter oficial, se rigen y están protegidos por el derecho público. Y ocupan así una posición privilegiada frente a las personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado. Por un lado, los funcionarios públicos, al igual que cualquier rey absoluto o constitucional, pueden financiar o subvencionar sus propias actividades a través de los impuestos. Es decir, no obtienen sus ingresos como todo ciudadano de derecho privado, mediante la producción y posterior venta de bienes y servicios a consumidores que compran o no voluntariamente. Por el contrario, como funcionarios públicos, se les permite participar y vivir de lo que en el trato privado, entre sujetos de derecho privado, se considera robo, hurto y botín robado. Así pues, el privilegio y la discriminación legal y la distinción entre gobernantes y súbditos no desaparece con la democracia. Al contrario, en lugar de estar restringidos a príncipes y nobles, bajo la democracia, los privilegios están al alcance de todos. Todo el mundo puede participar en el robo y vivir del botín robado si se convierte en funcionario público. Así mismo, los parlamentarios elegidos democráticamente, al igual que cualquier rey absoluto o constitucional, no están sujetos a ninguna ley superior, natural. Es decir, a una ley que no sea de su autoría, como por ejemplo el llamado derecho constitucional. Pero pueden legislar. Es decir, pueden hacer y cambiar las leyes, mientras que un rey legisla a su favor. En democracia todos son libres de promover e intentar poner en marcha una legislación a su favor, siempre y cuando encuentren entrada en el parlamento o en el gobierno. Y aquí viene el argumento decisivo de la crítica jopiana en contra de la democracia. En teoría, la transición de la monarquía a la democracia implica, nada más o nada menos, que la sustitución de un propietario permanente y hereditario del monopolio, el rey, por cuidadores temporales e intercambiables, por presidentes, primeros ministros y diputados. Ambos, reyes y presidentes, producirán males según Jope, es decir, tributan y legislan. Sin embargo, un rey, porque es dueño del monopolio y puede vender y legar su reino a un sucesor de su elección, su heredero, se preocupará por las repercusiones de sus acciones en los valores del capital. Entonces, desde el punto de vista de la propiedad, los gobiernos democráticos son públicos y los gobiernos monárquicos son privados. Como propietario del capital social en su territorio, el rey estará comparativamente orientado al futuro, para preservar o aumentar el valor de su propiedad. Su explotación será comparativamente moderada y calculadora. Por el contrario, un cuidador democrático, temporal e intercambiable no es dueño del país, pero mientras esté en el cargo se le permite utilizarlo en su propio beneficio. Es dueño de su uso actual, pero no de su capital social. Esto no elimina la explotación. Por el contrario, hace que la explotación sea míope, orientada al presente y no calculadora. Es decir, que se lleva a cabo sin tener en cuenta el valor del capital social o con muy poca consideración. En resumen, promueve el consumo en detrimento del ahorro. Aparte, los reyes que llegan a su posición en virtud del nacimiento pueden ser inofensivos u hombres decentes, y si son locos serán rápidamente removidos o, si es necesario, asesinados por sus parientes cercanos, preocupados por las posesiones de la familia real, la dinastía. En cambio, la selección de los gobernantes del Estado mediante elecciones populares hace esencialmente imposible que una persona inofensiva o decente llegue a la cima. Los presidentes y primeros ministros llegan a su posición no por su condición de aristócratas naturales, como lo fueron los reyes feudales. Es decir, por el reconocimiento de su independencia económica, sus destacados logros profesionales, su vida personal moralmente intachable, su sabiduría y su juicio y gustos superiores, sino como resultado de su capacidad como demagogos moralmente desinhibidos. Por lo tanto, la democracia prácticamente asegura que solo los hombres peligrosos ascenderán a la cima del gobierno estatal. En palabras de Bastiat, bajo la democracia el Estado se convierte en la gran ficción por la que todos buscan vivir a costa de todos los demás. Cada persona y sus bienes personales están al alcance de todos los demás y son susceptibles de ser confiscados. Al interior del juego democrático, la verdadera élite del poder que determina y controla quién será el presidente, el primer ministro, líder del partido, etc., son los plutócratas. Los plutócratas, tal y como los definió el gran sociólogo estadounidense William Graham Sumer, no son simplemente los superricos, los grandes banqueros y los capitanes de las grandes empresas y la industria. Más bien, los plutócratas son solo una subclase de los superricos. Son esos grandes banqueros y empresarios superricos que se han dado cuenta del enorme potencial del Estado como institución que puede naturalizar el gravamen y la legislatura para que su propio enriquecimiento personal y futuro sea aún mayor. Se dan cuenta de que el Estado puede hacerles mucho más rico de lo que ya son, ya sea subvencionándoles o adjudicándoles contratos estatales o aprobando leyes que les protejan de la competencia o de los competidores no deseados. Y deciden utilizar sus riquezas para capturar al Estado y utilizar la política como medio para el fin de su propio enriquecimiento ulterior. En lugar de enriquecerse honestamente a través de los medios económicos, es decir, sirviendo mejor a los clientes que pagan voluntariamente sus productos, etc. No tienen que involucrarse en la política por sí mismos. Tienen cosas más importantes y lucrativas que hacer que perder el tiempo con la política cotidiana. Pero tienen el dinero y la posición para comprar a los políticos profesionales normalmente mucho menos ricos, ya sea directamente pagándoles sobornos o indirectamente, acordando emplearlos más tarde tras su paso por la política profesional como gestores, consultores o grupos de presión muy bien pagados, y así consiguen influir decisivamente y determinar el curso de la política a su favor. Y no menos importante, la democracia tiene también un profundo efecto en la conducción de una guerra, Mientras que en un reino el motivo de una guerra generalmente es una disputa de propiedad y herencia provocada por una compleja red de matrimonios interdinásticos, estas guerras se caracterizan por sus objetivos territoriales limitados. Aquí no hay motivos ideológicos, sino disputas por propiedades tangibles. Además, debido a la esencia privada de un reino, el público considera que la guerra es un asunto privado del rey, que debe pagar el mismo y que no es motivo suficiente para subir los impuestos. Además, como es un problema concerniente entre familias reales, el público espera que los reyes dispongan de una clara distinción entre soldados y civiles, y que se enfoque los esfuerzos bélicos exclusivamente contra las respectivas propiedades enemigas. La democracia transforma las guerras limitadas de los reyes en guerras totales. Por un lado, la democracia refuerza la identificación del público con el Estado, porque al ser propiedad de todos, entre comillas, como dicen engañosamente los demócratas, entonces es justo que todos luchen por el Estado y que, por tanto, todos los recursos del país se movilicen para el Estado en sus guerras. Y como los funcionarios públicos a cargo de un Estado democrático no pueden ni pretenden poseer personalmente un territorio extranjero, como sí lo puede hacer un rey, el motivo de la guerra se convierte en uno ideológico. La gloria nacional, la democracia, la libertad, la civilización humana, los objetivos son intangibles y esquivos, la victoria de las ideas y la rendición incondicional y la conversión ideológica de los perdedores, que como nunca se puede estar seguro de la sinceridad de la conversión, pueden requerir el asesinato masivo de civiles, la distinción entre combatientes y civiles se vuelve difusa y acaba por desaparecer en democracia. Y la participación masiva en la guerra y el reclutamiento popular así como los daños colaterales pasan a formar parte de la estrategia de la guerra democrática. Esta tendencia será reforzada por los plutócratas, quienes se darán cuenta del enorme beneficio de armar al Estado, de producir a gran escala las mismas armas y equipamientos usados en la guerra y de obtener los contratos más generosos financiados mediante impuestos. También como los plutócratas tienen intereses creados en distintas partes del mundo, es natural que utilicen el poder militar de su propio Estado para interferir, intrometerse o intervenir en asuntos extranjeros. En definitiva, la historia democrática está llena de locura, decadencia moral y económica. Hoppe termina sellando su tesis con que cuando el Estado democrático se termine inevitablemente convirtiendo en un imperialismo universal debido a su naturaleza expansiva y cuanto más se acerque a este objetivo del gobierno y papel moneda único, aumentará su represión y explotación a las personas productivas que aún quede. En consecuencia, al no quedar más contribuyentes y al estancarse o caer la productividad interna, ya no se puede mantener la política de pan y circo del Estado global ni su política exterior de guerra y dominación. Las crisis económicas golpean y un inminente colapso económico estimulará las tendencias descentralizadoras. Para Hoppe, la historia de los gobiernos es una historia de errores morales económicos sucesivos y acumulativos, y los resultados de esto son palpables a simple vista. El precio de la justicia ha subido astronómicamente, la carga fiscal impuesta no ha parado de aumentar, la deuda de los gobiernos se incrementa a niveles impresionantes, en todas partes los estados democráticos están al borde de la quiebra, al mismo tiempo la calidad de la ley se ha deteriorado sostenidamente hasta el punto de que la idea de la ley como un cuerpo de principios universales e inmutables de justicia ha desaparecido de la opinión pública y de la conciencia y ha sido sustituida por la idea de la ley como legislación. Cada detalle de la vida privada, la propiedad y el comercio y los contratos está regulada por montañas cada vez más altas de leyes de papel. En nombre de la seguridad social, pública o nacional, los cuidadores democráticos nos protegen del calentamiento y el enfriamiento del planeta, de la extinción de animales y plantas y del agotamiento de los recursos naturales, de la ignorancia, los prejuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y otros innumerables enemigos y peligros públicos. Sin embargo, la única tarea que el gobierno debía asumir, la de proteger nuestra vida y nuestra propiedad, no la realiza. Por el contrario, cuanto más se han aumentado los gastos del Estado en seguridad social, pública y nacional, más se han erosionado los derechos de propiedad privada, más se han expropiado, confiscado, destruido y despreciado los bienes y más se ha privado a la gente de la base misma de toda protección, de la independencia personal, la fuerza económica y la riqueza privada. Cuantas más leyes de papel se han producido, más inseguridad jurídica y riesgo moral se ha creado y la anarquía ha desplazado a la ley y el orden. Y mientras nos hemos vuelto cada vez más dependientes, indefensos y desarmados, empobrecidos, amenazados e inseguros, la élite gobernante de políticos y plutócratas se ha vuelto cada vez más rica, más corrupta, peligrosamente armada y arrogante. La propuesta entonces de Jope es la descentralización del poder, con estados territoriales más pequeños, presentando como ejemplo a Leinstein, Leinstein, Mónaco, Singapur, Hong Kong e incluso Suiza. Él plantea que en estas unidades políticas muy pequeñas es posible que los miembros de la elite natural o lo que quede de tal elite recuperen el estatus de árbitros de conflictos y jueces de paz voluntariamente reconocidos. Y ya con eso vamos a ir finalizando el podcast de hoy. Los invito a que se suscriban al canal, que le pongan me gusta al video y nos vemos en una nueva entrega. Adiós.